Y con respecto a la luz, con respecto a la luz, qué bolero ese. Bueno, muchas gracias, Lipe. Lipe es mi pasador oficial de slides, es como un cosito USB, pero es voice activated. Yo le digo, Lipe, uno para adelante. Bueno, no sé qué es. Bueno, arranco. Buenas tardes a todos, mi nombre es Facundo Batista. Voy a dar esta charla que es una especie de estreno, la pre-estrené en otra picona hace un par de semanas, así que no es la primera vez que la doy, pero es la primera vez que la doy oficial. Estoy recién bajado de un avión, así que disculpen si en algún momento mi mente se va a pasear por ahí, pero péguenme un grito y vuelvo, ¿sí? Por favor. Así que, pásame. La idea de esta charla, si no estoy acostumbrado a pedir, pásame, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Esta charla está bien separada en distintos puntos, ¿sí? Vamos a hablar de distintos detalles de Python que están bien separados entre sí. Pensando como un pitonista, argumentos mutales por default, espacio de nombres, scopes, el emparchado del mono, descriptores y administradores de contacto. De contexto. La idea es que, sí, perdón, vengo de la reunión de trabajo. La idea es que me interrumpan y hacemos las preguntas y me hagan preguntas, ¿sí? Yo voy a tratar de ir rápido porque es un montón de texto, es un montón de slides. Si queda alguna pregunta un poco compleja, la podemos ver después, podemos charlar todo el resto del día, no hay ningún tipo de problema, los slides están en la web para que los bajen, así que los pueden revisar después o los podemos charlar después en una esquina, en el corte, mientras vamos a la propaganda y eso. Bueno, arranquemos con el primero. Pensando como un pitonista. La idea es, cuando nosotros nos acercamos a un lenguaje desde, a Python desde otro lenguaje, estamos muchas veces acostumbrados a pensar como variables, ¿sí? Python no tiene variables. Nosotros cuando venimos y nos acercamos, por ejemplo, desde otro lugar, vemos, nos enseñan a programar en C, por ejemplo, nos dicen, bueno, una variable es como una cajita que tiene un valor y esa cajita puede tomar distintos valores. No, en Python eso no existe, sino que en Python lo que nosotros tenemos son objetos con nombres. Por ejemplo, la parte de arriba es lo que tenemos en C y abajo lo que tenemos es un número 42, que es un objeto y le ponemos un determinado nombre. La idea es, en C, por ejemplo, la confusión viene porque esa cajita puede tomar distintos valores y yo puedo interpretar esos valores como yo quiera porque son bits. Entonces, por ejemplo, yo eso puedo hacerlo en C, ¿sí? Gracias a Matías Bordese por el ejemplo. La idea es poner un número en una variable determinada de memoria y fíjense cómo yo interpreto ese mismo número como si fuesen dos tipos de datos distintos, un entero y una cadena de texto. Y fíjense que C no tiene problema, me está interpretando en la misma posición de memoria como dos tipos de datos distintos. Eso, en Python, que es tipado fuerte, no lo podemos hacer, sino que en Python lo que nosotros cuando hacemos A igual a tres, lo que Python nos crea es un objeto en memoria que es un tres y a eso le pone el nombre A. Ahí hay un dibujito que vamos a ver bastante en esta presentación que básicamente tenemos dos secciones, una a la izquierda y una a la derecha. La derecha es la memoria y es donde viven los objetos. Y a la izquierda es como una tablita donde nosotros anotamos los nombres que vamos creando. Si en Python hacemos A igual a Ola, lo que hacemos no es usar la misma variable, sino que lo que hace Python es crear otro nombre, fíjense que, perdón, crear otro objeto en memoria que es una cadena que es Ola y hace que el nombre A apunte a ese nuevo objeto. Fíjense que la variable no cambió de tipo A, que no es una variable, es un nombre, ahora pasó de apuntar de un objeto a otro objeto. ¿Eso es claro? ¿O hay alguna duda? Bien, vamos. Entonces vamos a ver un poquito esto básico. Supongamos que hacemos A igual a corchete 1,2 corchete, eso nos va a crear una lista en memoria. Esa lista en memoria, fíjense que lo que hace es apuntar, crea la lista en memoria y le pone un nombre A. Si nosotros hacemos lo de B, nos va a crear otra lista en memoria, con el 1 y con el 2, y le pone el nombre B. Fíjense, ahí hacemos dos comparaciones. Si nosotros preguntamos si A es igual a B, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque A apunta un objeto que es igual al objeto al que apunta B. Pero si nosotros preguntamos si A es B, eso nos da falso, lo cual se ve muy fácilmente en el gráfico, porque si bien en el gráfico nosotros tenemos dos objetos en memoria que claramente no son el mismo, son dos objetos distintos, que pueden ser iguales, pero no es el mismo objeto. Si nosotros agarramos y A a la variable A, perdón, al nombre A le hacemos punto append de 3, obviamente el 3 no se lo agregamos al nombre, se lo agregamos al objeto al cual está haciendo referencia A. Fíjense qué pasa en memoria. En memoria la lista que teníamos crece con el 3 que le acabamos de agregar. Pero ¿cuál es la lista que crece? La que estábamos referenciando con A. Si nosotros hacemos C es igual a B, ¿qué pasa? Cuando hacemos un nombre igual a otro nombre, nosotros no podemos hacer una flechita desde el espacio de nombres apuntando a otro nombre, sino que lo que hace es crea el nombre C y arma una flechita que sale al objeto al cual le está apuntando B. Fíjense que B y C apuntan a la misma lista. Entonces, si ahora nosotros hacemos C punto append de 5, eso nos va a modificar una lista en memoria, que es la que estamos apuntando con C. Pero ¿qué va a haber pasado con B? También se fue modificado porque es el mismo objeto que yo estoy cambiando memoria, lo estoy apuntando de dos nombres distintos, que es C y B. Esto, que así dibujado parece bastante obvio y sencillo, es lo que nos trae muchas sorpresas cuando estamos trabajando con objetos mutables en memoria. La lista es un objeto mutable. ¿Qué quiere decir? Que la lista puede cambiar. Entonces, si yo estoy apuntando una lista con un nombre y estoy apuntando a la misma lista con otro nombre, si la lista me cambió, porque le dice C punto append 5, que B me haya cambiado a veces es una sorpresa. Pero eso pasa cuando apuntamos con varios nombres al mismo objeto mutable. Vamos a jugar un poquito. Como para poner otro ejemplo para que quede más claro. Volvemos a crear la misma lista en memoria. Ahora creamos otra lista que es 3 y 4, la llamamos B. Y ahora creamos una lista que, fíjense, estoy diciendo que C es una lista que adentro tiene A y B. Obviamente la lista no va a tener el nombre adentro, sino que lo que tiene es una referencia a los distintos objetos. Eso es lo que Python está armando en memoria, a la derecha. Se nos empieza a complicar el gráfico, pero no parece tan loco. Fíjense que si yo muestro C, me dice que es una lista, que primero tiene una lista, después tiene otra lista, etc. Porque básicamente está mostrando lo que tenemos ahí a la derecha. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agregamos, modificamos la lista A? Nos va a crecer la lista en memoria. Y, ¿qué pasa si hacemos B igual a otra cosa? Fíjense que lo que va a hacer es que B, que antes estaba apuntando la lista que tiene 3 y 4, pasó a apuntar a un objeto totalmente distinto. Las cosas que estamos haciendo, ahí hacemos dos cosas que son muy distintas y que tienen que quedar en claro cuando hacemos las dos cosas. Cuando yo hice A.apend de 5, estoy modificando una lista en memoria que es a la cual le estoy llamando A. Pero cuando hago B igual a FU, estoy revinculando el nombre B a otro objeto en memoria. No, no, vuelvo a volver. Fíjense que como yo cambié el... Yo B lo vinculé a otro objeto, la lista original es a 3 y 4, no la estoy modificando. Y si yo miro lo que tiene C, aunque C originalmente tenía A y B, ahora C sigue teniendo lo que es A realmente, que es 1, 2, 5, porque la modifiqué, y no tiene B, digamos. Tiene a lo que antes apuntaba B, que es 3 y 4. ¿Esto se entiende? ¿Alguna cosa loca, no? Bien. ¿Qué son los objetos internados o interiorizados o Internet Objects? Porque no sé traducirlo. Ejemplo, yo creo un número muy grande que se llama A, que le pongo el nombre A, creo otro nombre que se llama B, y fíjense que esos dos objetos son dos objetos distintos. Si yo sigo con otro ejemplo que es, creo un objeto que se llama C, que es el objeto 3, y después creo otro objeto que es el D, perdón, vuelvo a hacer D es igual a 3, que es otro nombre apuntando al 3, fíjense que Python en memoria me hizo algo que es distinto. Fíjense que para el primer caso me creo dos objetos con el número largo, pero para el segundo caso usó el mismo objeto 3. ¿Eso por qué es? Porque hay unos objetos que se llaman Internet Objects, que son objetos cacheados por Python. Eso es un detalle de implementación. En lo que es CPython, hoy en día tenemos los números de tipo del menos 5 al 100, una cosa así, y las cadenas de una letra o de dos letras, una cosa así, que son objetos que están cacheados por Python. Entonces, si yo hago A y B a esos dos números grandes, van a ser objetos distintos. Si yo hago C y D igual a 3, me apunta al mismo objeto. Pero nosotros ya habíamos visto que antes si apuntábamos con dos nombres al mismo objeto, nos podía tener problemas, porque yo lo modificaba de un lado y me aparecía modificado el otro. ¿Eso nos puede pasar acá? ¿Por qué no? Porque los objetos son inmutables. Ese 3 al cual estoy apuntando con C y con D no puede cambiar. El 3, como es un objeto inmutable, por sí mismo no puede cambiar. Entonces, si yo lo esté apuntando desde C, que lo esté apuntando desde D, está ahí lo mismo, porque ese 3 no puede cambiar y no puedo tener el problema que había tenido antes. Esto es en Python 3 también, creo que sí. Deduplicando objetos. Muchas veces nos pasa en Python, que tenemos muchos objetos que tienen el mismo valor. Si esos objetos que son distintos, que tienen el mismo valor, ocupan mucha memoria, si son inmutables, los puedo deduplicar. Es el mismo razonamiento que dijimos antes. Si tengo varios objetos que son iguales y son inmutables, no hace falta que los tenga repetidos. Los puedo apuntar de distintos lados a un solo objeto. Eso es muy típico verlo, por ejemplo, cuando leemos un archivo. Si nosotros tenemos ese pedacito de código ahí, o sea, abro un archivo y leo un montón de líneas, si adentro de ese archivo yo tengo líneas que son iguales, voy a tener strings en memoria por cada línea, y que las tengo repetidas y las podría deduplicar. ¿Cómo se deduplican? Se hacen con un mapa de identidad. Un mapa de identidad es básicamente un diccionario, que utilizo un método del diccionario que se llama setDefault. Esa línea, que no la voy a explicar porque son 5 minutos de explicar cómo funciona esa línea, lo que hace es, la primera vez que recibe la línea que estoy leyendo, una línea fu, por ejemplo, lo que va a hacer es crear la memoria y apuntarla, porque ese objeto no existía. Pero la segunda vez que reciba una línea que es fu, va a devolverme el objeto anterior. Entonces, cuando yo leo del archivo dos veces la misma línea, realmente en memoria estoy guardando un solo objeto. Es un detallito interesante, después si quieren lo pueden ver, si pueden bajar al slide, si no se los explico en detalle, mostrando con el ejemplo qué es lo que sucede en el intérprete interactivo con esa línea, pero es muy útil. Bien, estoy yendo súper rápido. Levanta la mano quien piensa que estoy yendo muy rápido. Bueno, genial. Voy más rápido entonces. ¿Alguna duda hasta ahora? Cerramos con lo que es pensando como un pitonista. No, porque el diccionario es lo más rápido que existe en el mundo de Python y eso es OD1 y es súper veloz. Bien. Argumentos mutables por default. ¿Qué son los argumentos mutables por default? Ahí armé una función de ejemplo como para que podamos ver en código un comportamiento que es bastante sorpresivo. Fíjense, estoy armando una función genérica que básicamente recibe algo, lo procesa porque le guarda algo, que se yo, ahí lo extiende el valor, y ahí me lo devuelve al final de la función para mostrarlo en el ejemplo. Fíjense que esa función fu recibe un parámetro que es nombrado que tiene un valor por default, base igual a una lista. Si yo pruebo esa función abajo, la llamo con la lista 1, 2, fíjense que lo que me devuelve es 1, 2 y algo, porque se lo estoy agregando, ahí no tenemos ningún problema. Cuando Python compila esa función y la interpreta, ¿dónde guarda ese valor por default? Cuando arma la función en memoria para después poder ejecutarla, ¿dónde la guarda? La guarda, fíjense abajo de todo, en un parámetro de la función, en un objeto de la función que se llama funcDefaults, que es donde guarda todos los objetos de todos los argumentos por default. Esa lista en verde es la misma lista en verde que definí allá arriba. Entonces, ¿cuál es el problema? Defino nuevamente la función, por ejemplo, y la llamo. Fíjense que la llamo y lo que me devolvió es una lista con el valor, con el string algo, que era lo que le agregaba dentro de la función. Fíjense, si ahora miro funcDefaults, ¿sí? Miro el objeto interno de la función, van a ver que cambió. Y tiene esa cadena de algo. Es más, si se fijan, lo que tengo dentro funcDefaults es lo mismo que me había devuelto la función, porque es el mismo objeto. Y ese, ¿cuál es el problema? Como es el mismo objeto, cada vez que le agregue algo, lo voy a estar modificando. Fíjense, abajo, que lo vuelvo a llamar a la función, y como vuelvo a llamar a la función, fíjense que ahora el resultado, en vez de ser algo, es dos veces algo. ¿Por qué? El problema de eso es, básicamente, que como tengo un argumento mutable por default, cada vez que modifico, ese argumento mutable por default es uno solo, y si lo modifico yo desde dentro de la función, siempre voy a estar modificando el mismo objeto, y no es un nuevo objeto cada vez que llamo a la función. No es que el valor por default se refresca cada vez que llamo a la función, sino que es siempre el mismo, porque se guarda dentro de la función. Entonces, cada vez que yo llamo a la función, me va a estar modificando el mismo objeto. Si llamo a la función dos veces, le voy a modificar el mismo objeto dos veces, con lo cual me cambia el comportamiento. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para lidiar con lo que son los argumentos mutables por default? Básicamente, no tenemos que tener argumentos mutables por default. Si ustedes se acuerdan de algún código que tengan argumentos mutables por default, tienen un bug. Lo más probable. Así que vuelvan a su código y revísenlo. ¿Qué tienen que hacer? Básicamente, tienen que poner como argumento por default, un objeto que sea inmutable. Por ejemplo, acá yo puse none. Entonces, ¿qué hacemos? Si no le pasamos nada a la función como parámetro, fíjense las primeras dos líneas de la función que se le agregué al código que tenía antes. Si base es none, hago base igual y una lista. Ahora, cada vez que, si yo ejecuto esa función dos veces sin pasarle el argumento por default, se va a ejecutar dos veces las primeras dos líneas de la función, pero con la ventaja de que las dos veces que se ejecute eso, va a estar creando dos listas distintas. Con lo cual, el código funciona como estás esperando y no tengo sorpresas. ¿Cómo es el ejemplo abajo? A menos que uno quiera que sea el comportamiento esperado. Sí, pero normalmente no querés que sea el comportamiento esperado. No conozco ningún código que uno quiera eso. Y normalmente eso te muerde por el lado que no esperabas que te muerda, que te mordiera. Si sabés que se comporta así y aprovechas, no hay ningún problema. ¿En parte 3 también? En parte 3 también, sí. Pero no está mal, digamos, es una propiedad del lenguaje. No es algo... Es un feature, no es un bug. Bien, ¿alguna pregunta de lo anterior? Sí. Y las he hecho al principio, cuando empezaba con Python. Siempre te muerde. Si no te enteraste de casualidad por una charla o por un ejemplo en la lista de correo o algo, siempre en algún momento te termina mordiendo eso. ¿En ese artículo no te quedan los parámetros poderosos? ¿Todos o todos? Todos. Bien. ¿Alguna pregunta de la realidad? No, no tengo. ¿Algo que quieras aprovechar ese efecto o no? Espacios de nombres. Esa D está en mayúscula. Bueno, está bien. Espacios de nombres. ¿Qué son los espacios de nombres? Hasta ahora yo les había hablado antes de que teníamos dos zonas. Una zona de las memorias y otra zona donde están los nombres. Esa zonita de la izquierda que teníamos, de los nombres, se llama espacios de nombres. Los espacios de nombres son donde viven los nombres que nosotros usamos para apuntar objetos. Lo que no es trivial es que no existe un espacio de nombre en Python, sino que existen varios espacios de nombres en Python. Lo básico son los espacios de nombres globales y locales. En este ejemplo, en esas líneas del intérprete interactivo, fíjense que lo que yo estoy definiendo son directamente en el intérprete dos variables, X e Y, que están en verde, crea una función donde vuelvo a definir dos variables que son Y y Z, que están en rojo, y después al final de la función imprimo lo que es X, Y y Z. Fíjense qué pasa cuando yo ejecuto eso. Cuando yo ejecuto la función estoy viendo 1, 3 y 4. ¿Por qué? Cuando Python me compiló lo de la izquierda, básicamente me creó en un espacio de nombres global, X y Y. Y después, adentro de la función, las funciones crean su propio espacio de nombres. Entonces, ese Y y Z viven en el espacio de nombres local de la función. Entonces, cuando hice el print, el print X vio el X global, el Y y el Z vieron el Y y Z locales. Fíjense el marcheo de colores. Entonces, desde el intérprete interactivo, si yo hago X, obviamente veo el X global, porque estoy en el espacio de nombres global. Si pongo Y, veo el 2. Y si pongo Z, me da un error, porque yo estoy desde afuera y no puedo acceder al espacio de nombres local de la función tan libremente. Esto está muy mezclado con el siguiente punto de la charla, que son scopes. Scopes y espacio de nombres está muy atado entre sí y es muy difícil separarlo. Entonces, yo les decía que no podía acceder a Z, pero ¿cómo hacemos desde adentro de una función para modificar los espacios de nombre que no sea el propiamente dicho adentro de la función? O sea, si yo estoy en un espacio de nombre local, ¿cómo hago para modificar un espacio de nombre no local? La forma más conocida es con global. Fíjense, yo tengo un definido en el espacio de nombre global un X que vale 3, y adentro de la función, lo primero que hago es decirle que X va a ser siempre global. Entonces, cuando yo hago X igual a 5 adentro de la función, Python no me está creando un nombre X en el espacio de nombre local de la función, sino que lo que hace es modificarme el espacio de nombre global, porque lo declaré arriba. Esto, que parece bastante práctico, en general no hay que hacerlo. Porque si nosotros empezamos a modificar variables globales desde cualquier función, después tenés un moco que no entendés nada en el código. A veces es útil, pero si están abusando de eso, seguro que deberían estructurar mejor el código para que quede más prolijo. Algo que no es tan conocido, porque solamente está en Python 3, es el keyword non-local. El keyword non-local me permite no modificar el local, pero tampoco el global, sino que lo que va a modificar es el espacio de nombre donde encuentre ese nombre saliendo del local. O sea, va saliendo del local y va revisando otros espacios de nombres anidados, hasta que encuentra ese nombre y lo modifica. En este ejemplo, lo que hice fue definir dos funciones anidadas, donde tengo una X que es global, que vale 3, tengo una X declarada en el espacio de nombres de F, que vale 5, y en G declaro no local a X. Entonces, cuando hago X igual a 7, esa X no se crea en el espacio de nombre de G, sino que me modifica el espacio de nombre de F, como se ve en el ejemplo. Y no se modifica el espacio de nombre global porque no la declaré global. ¿Cómo? No, porque es el name local, la búsqueda del nombre cuando después accedés al nombre es siempre el mismo. Acá es cuando vos definís el nombre. Y lo hace más pesado, sí, porque en vez de declararlo local, que es donde lo tenías, lo vas a declarar uno arriba o tenés que buscar dónde declararlo. Pero bueno, tampoco, esto es algo que te da una cierta flexibilidad, pero tampoco hay que abusar, digamos. Y dentro del espacio de nombre de F, ¿podificaría la global? Sí. Bien. La trampa del Unbound Local Error. Esa función es una trampa. ¿Sí? Esa función es una trampa que nos ha mordido a todos o los morderá en algún momento. ¿Por qué? Si yo ejecuto esa función, me da ese error. Me dice, la variable local X está referenciada antes de la asignación. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos dos tiempos bien separados acá, que es la definición de la función que sucede en tiempo de compilación de la función y la resolución del nombre en tiempo de ejecución. O sea, la definición del nombre en tiempo de compilación y la resolución de dónde está ese objeto en tiempo de ejecución. No, no vuelvo a volver. Python agarra y hace X igual a 3 en el global, empieza a definir la función, agarra y define la función y dice, bueno, print X, hasta ahí está todo bien, porque X existe. Después sigue definiendo la función, definiendo, no ejecutando, definiendo. Hace X igual a 7 y en el momento que hace X igual a 7 dice, ah, X está en el espacio de nombre local. O sea, la anota en el espacio de nombre local. Cuando después yo ejecuto la función F, cuando la ejecuto hace print X. Y ahí cuando hace print X va, tiene que resolver X. X la tenía como local, pero todavía no la tiene definida. Entonces explota. ¿Sí? O sea, entonces cuando ven el unbound local error, recuerden esta filmina y toquen ese código en función. ¿Alguna duda de lo que es espacios de nombres? Bien, scopes. El espacio de nombre era el lugar donde vivían los nombres. ¿Sí? El espacio de nombre existe en memoria. Cuando yo ejecuto un programa, ese espacio de nombre, es un algo en memoria que me guarda los nombres para apuntar a objetos. En C-Python hoy, esos son diccionarios. ¿Sí? El tipo usa diccionarios, pero es un objeto, básicamente es un objeto en memoria donde guarda un nombre y apunta un nombre. El scope es la visibilidad de un nombre. Desde dónde se lo puede ver a un nombre. ¿Sí? Y eso no vive, eso no existe en tiempo de ejecución, sino que existe en el código. Uno puede ver en el código la visibilidad de un objeto. A mí me gustó la forma esa de explicarla justamente. ¿Sí? El scope existe en el fuente y el namespace existe en memoria. Fue una gran frase de Darni y me gustó como para explicarlo. ¿Cómo yo analizo los scopes? Bueno, fíjense cuán mezclado está con namespaces, que es difícil explicarlo separándolo. Fíjense, si yo defino X igual a 1, ese X tiene un scope global. O sea, yo lo puedo ver a ese X desde todos lados. Lo puedo ver desde adentro de una función y lo puedo ver desde afuera de la función. ¿Sí? Más allá de que exista en el namespace global, el scope de ese nombre es que yo lo puedo ver desde cualquier lado. Sí, perfecto. ¿Cómo puedo ver yo las cosas que están locales? Por ejemplo, en la parte de la izquierda yo defino una función que hace X igual a 1 y hago print de X. Cuando hago print de X, el tipo ve a la X que acabo de definir. ¿Por qué? Porque el nombre X, que hace X igual a 1, el nombre X tiene visibilidad local. O sea, el scope de X es solo local. Si yo hago print de X de adentro de la función, lo ve. Si yo desde afuera de la función quiero ver X, desde el intérprete interactivo directamente, me pasa lo de antes. No veo al X que está definido adentro de la función. ¿Por qué? Porque ese X tiene solamente visibilidad local. Lo mismo pasa en una clase. Si yo en una clase hago X igual a 1 y print de X, ese X tiene visibilidad local. Y acá donde viene por ahí lo más raro. Si yo un nombre lo defino adentro de una función, el scope de ese nombre, la visibilidad de ese nombre, se extiende automáticamente a todo lo que está anidado para adentro. Entonces, si yo tengo, fíjense a la izquierda, tengo una función, X igual a 1, y adentro esa función tiene otra función, el scope de X, la visibilidad de X es local en A, y también lo puedo ver desde adentro de B, porque la visibilidad se extendió a lo que estaba anidado. En cambio, en la derecha, fíjense que cuando yo defino un nombre en una clase, la visibilidad de ese nombre no se extiende a lo que está anidado. Si yo defino ese X igual a 1 en la clase, no puedo hacer printX desde adentro del método y ver el X que tengo definido en la clase, porque no se extendió la visibilidad. Fíjense que el scope y el espacio de nombres es como casi lo mismo, porque donde vive está muy atado, está muy atado donde vive a desde donde lo ves, pero no es exactamente lo mismo y tiene sus diferencias. El scope es cortito, el scope está muy mezclado con el espacio de nombres, es muy difícil separarlo, explicándolo se entiende con el tiempo principalmente. La propiedad de que la visibilidad se extienda a lo de adentro es de la función. Es porque el X lo tenés en la función, entonces si vos adentro de la función A, por ejemplo, en vez de definir una función B, definidas una clase B, también lo ve, porque se extiende la visibilidad porque X está en una función, más allá de lo que tengas adentro. Y a la derecha no se extiende la visibilidad de X, porque está dentro de una clase, más allá de lo que tengas adentro. Ahí tendrías que hacer A.X, sí, pero ese A.X desde una instancia es el X, podría no ser, y ahora llegamos a descriptores que es el próximo punto. Es que en realidad el método no está dentro de la clase. El método sí está dentro de la clase. El método vive en el espacio de nombres de la clase. Claro, pero no está anidado dentro de la clase. En realidad la clase tiene una referencia a esa función. La clase tiene en el espacio de nombres de la clase un nombre que se llama MET, que apunta a un objeto de memoria que es una función. El emparchado del mono. ¿Qué es el emparchado del mono? Sí, una pregunta de la anterior. ¿Tenés una función? ¿Tenés un for? El for no cree espacio de nombre. No, haces X igual a algo en el for, haces un break y lo podés ver X después del for. Porque el for no te crea un espacio de nombre. Entonces cuando vas a hacer X igual a 3, estás creando X en el espacio de nombre de la función. No. No, 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 no. En list comprehension, en 2 sí, en 3 no. En Python 2 sí, en Python 3 no. El emparchado del mono. Bueno, ¿qué es el monkey patching? Que no conseguí mejor manera de traducirlo que como el emparchado del mono, pero básicamente, hay toda una explicación en Wikipedia, qué es Wikipedia, por qué se llama monkey patching, qué sé yo, pero el emparchado del mono quedaba más gracioso. Básicamente es, y encima tiene definiciones de qué es, en función del lenguaje. Pero esta es como la más genérica y la que le damos el uso en Python, que es modificar el comportamiento de una clase o un módulo en tiempo de ejecución. O sea, nosotros tenemos el objeto vivo en memoria y agarramos y le cambiamos el comportamiento pisándole atributos. Entonces, por ejemplo, atributos o métodos. Miremos el ejemplo cómo es cambiar atributos. Y acá donde estábamos con lo de... de que el punto A referencia a lo de la instancia o a lo de la clase. Miren, tengo una clase que tiene un atributo que es de clase, porque viene el espacio de la clase, que es A igual a 3. Tengo un método y cuando lo instancio a esa clase C, básicamente se guarda el valor B que le estoy pasando. Como lo vemos a la derecha, voy a crear dos objetos de la clase C. Una donde le paso 5, otra donde le paso 7 y fíjense, C1.A, C1.B, me da 3 y 5, C2.A, C2.B, 3 y 7. El B lo tiene en la instancia, el valor A está guardado en la clase. Cuando yo hago C1.A o C2.A, ese A termina viendo el que está en la clase. Por eso está en verde. En verde y en rojo puse para separar eso. Lo rojo está guardado en la instancia, lo verde está guardado en la clase. ¿Qué pasa si yo hago C1.B igual a 555? Fíjense que me cambió el C, si muestro lo que tiene C1, veo que me cambió justamente el atributo B. Fíjense que si muestro lo que tiene C2, no me cambió el atributo B, porque el C2.B, que es el 7, se vive en la instancia C2, que es otro objeto de memoria. Y obviamente si yo creo un objeto nuevo de la clase C, el atributo B tiene lo que le estoy pasando ahí, que es un 9 en el ejemplo. Si yo agarro y piso el valor de la clase, si hago, fíjense que ahí cuando hago C.A, eso está, la C esa es mayúscula, digamos. Estoy pisando el atributo A de la clase C, y le pongo 3, 3, 3. Fíjense que me cambió el valor que veo desde C1 y desde C2, e incluso desde objetos nuevos que yo esté creando. ¿Por qué? Porque ese punto A, ese atributo es de la clase. Entonces cuando yo accedo, aunque acceda desde la instancia al atributo, básicamente estoy viendo el atributo que está en la clase. Si cambio el atributo que está en la clase, me cambio el atributo para todas las instancias. Ahora, hago C1.A igual a 1, 2, 3, 4, 5. Acá no pisé ningún atributo de nada, sino que pasé a crear en la instancia C1 el atributo A que no existía. Entonces cuando yo quiero ver lo que está en C1, hago C1.A y voy a estar viendo el atributo A que vive en C1. Cuando hago C2.A, como el atributo A no existe en C2, me va a mostrar el de la clase, y obviamente fíjense que el de la clase sigue siendo 3, 3, 3, porque no lo pisé. Lo que hice al hacer C1.A igual a algo, es esconder el atributo de la clase en esa instancia. Ahora, desde esa instancia no veo más el de la clase, porque creé uno con ese nombre en la instancia. Más allá de ese detallito, pisar atributos es sencillo. No sé si, la verdad es que no sé justo en particular esto, si para clases viejas se comporta distinto, pero las clases viejas no existen más, así que no me importa. O sea, no deberían trabajar nunca con clases viejas, porque las clases nuevas existen de 2.3 creo, y en Python 3 son las clases normales, digamos. O sea, que no sé cómo se comporta este caso particular, y menos lo que vamos a ver después de descriptores, eso, todo clases nuevas, todo clases nuevas. No se preocupen nunca de clases viejas. No sé igual si tu pregunta iba por ahí. En Python 2, si vos definís una clase y no heredás de nada, lo que estás haciendo es crear una clase vieja, o clase clásica, o clase del viejo estilo, que son las clases de, creo, de 2.2 y antes, que tienen un comportamiento que no queremos tener. Desde 2.3 para adelante, es si vos no heredás de nada, se dejó por compatibilidad para antes, que es la clase de viejo estilo, pero lo que hay que hacer es heredar de object, porque es la clase del nuevo estilo que tienen los comportamientos que queremos que tengan. En Python 3, solamente tenemos clases del nuevo estilo, y obviamente no hay que heredar de nada, porque ya no hay que heredar de object ni nada, porque tenemos el comportamiento nuevo estilo. Bueno, emparchando métodos. Hasta ahora estábamos emparchando atributos. Ahora emparchando métodos. En la clase es muy sencillo. Fijen... ¿Le diste? No, 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 no. Lo bueno es que tapa la pantalla, porque ustedes no lo vean. Ahí, ahí. Genial. No pasa nada. Entonces, fíjense, ahí creo una clase, exactamente, muy parecida a lo de antes, donde tengo un atributo que es A, y tengo una función que básicamente me muestra self.a. Entonces, fíjense que creo una instancia c minúscula, y cuando llamo a la función me devuelve 3. Perfecto. Ahora, ese objeto c minúscula que yo tengo, vive en memoria, y esa clase también vive en memoria. Y si yo miro el código, me debería mostrar siempre 3, pero lo que vamos a hacer justamente es monkeypachearla, cambiarle el comportamiento. Defino una función g, que esa función g también recibe self, y muestra self.a por 2. Entonces, fíjense que a la clase c le piso la función, o sea, a c.f le clavo otra función ahí. Y cuando yo llame a c.f desde la instancia, me va a estar mostrando 6. ¿Por qué? Porque le cambié el comportamiento. ¿Cuál es el problema de esto? Como vemos ahí, si nosotros volvemos a crear otro objeto, y volvemos a llamar a f, también me devuelve 6. O sea, emparchar la clase es sencillo, pero tengan cuidado, porque de la misma manera como cuando tocaban el atributo de clase, se les cambia para todas las instancias viejas y nuevas, si pisan un método de la clase, también le cambian comportamiento para todo lo existente en ese momento y para todo lo nuevo de esa clase. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es más seguro emparchar la instancia. Lo que pasa es que es también más complicado emparchar una instancia. ¿Por qué? Porque no le puedo clavar a la instancia el método, la función que había creado arriba, sino que básicamente tengo que llamar a una función que está en el módulo types, al cual le paso una función, que básicamente acá es parecido ajeno, además que lo estoy multiplicando por 3, ¿sí? Le tengo que pasar a qué instancia la voy a tachear y esa instancia de qué clase es. Y bueno, ahí me cambio el comportamiento. Fíjense que hago c.f y me da 9, pero con la ventaja que si yo creo una nueva instancia de la clase c, me sigue dando 6. O sea, es más complicado pisar el método de una instancia, pero es mucho más seguro porque solamente estoy pisando el método de esa instancia y no de toda la clase o de otras instancias. Preguntas de Monkey Patching. Si en la instancia hago 6, te da un error después porque no... porque hay un tema con la llamada de selfie, qué sé yo. Ahora vamos a ver... No me acuerdo exactamente el error que te da, pero básico... La respuesta tuya, lo que pasa es que no quiero hablar del último slide del próximo tema, pero básicamente es el último slide del próximo tema, que es... Bueno, vamos. Vamos a descriptores. ¿Quién tiene ahora? Uy, estamos en el horno. Vamos rápido. Descriptores. Básicamente los descriptores son atributos que tienen métodos especiales. ¿Sí? Al usar... Cuando nosotros tenemos atributos que tienen determinados métodos, cuando nosotros usamos ese atributo, en vez de usar realmente el atributo, lo que sucede es que se ejecutan esos métodos. Entonces, si nosotros tenemos en un atributo, si un atributo tiene esos tres métodos, realmente se ejecutan esos métodos. Si, por ejemplo, C minúscula... Perdón, si nosotros hacemos C punto... Print C punto FU. ¿Sí? Si FU, el atributo FU, tiene estos métodos, cuando yo haga C punto FU, no voy a acceder a FU realmente, sino que voy a estar ejecutando FU punto underscore underscore get. Lo mismo que si hago C punto FU igual a 12, no estoy metiendo, no estoy vindeando el valor, el nombre FU al objeto 12, sino que estoy ejecutando FU punto underscore underscore set, y lo mismo con el delete. ¿Sí? Pásame. Ah, perdón. Eso me da un montón de flexibilidad. Básicamente, y encima la complico, porque básicamente tenemos dos tipos de descriptores, data descriptors y non-data descriptors. Los data descriptors son los que tienen definidos los tres métodos. Si ustedes tienen get, set y delete, el underscore underscore set, underscore underscore get y underscore delete, es un data descriptor, y tienen absoluto control de lo que pasa con ese atributo. ¿Cuál es la forma más fácil de crear un descriptor de ese estilo? Con property. Cuando ustedes hacen property, y le pasan una, dos o tres funciones a eso, property les crea un data descriptor con los tres métodos, como ven ahí. ¿Sí? Entonces, cuando quieran acceder a la tribu, a X, se va a ejecutar underscore get de X, cuando ejecuten, cuando quieran setear, se ejecuta otra función, y cuando quieran borrar, no les va a dejar, porque se va a ejecutar underscore underscore delete, diciendo, no podés borrar, digamos. Los non-datas descriptor solo tienen el underscore underscore get. ¿Sí? Y la gran diferencia es que se ejecuta una función cuando yo accedo al atributo. Y es lo que sucede con los métodos. Los métodos de las instancias en Python son non-datas descriptors. Y la función, cuando yo hago c.f, entre paréntesis, por ejemplo, la anterior, no estoy ejecutando f. Estoy ejecutando f. underscore underscore get, que el tipo después va a ejecutar la función que tiene guardada pasándole self. El descriptor, los métodos que son non-datas descriptors, tienen esa función que es justamente el que inyecta el self, ese mágico que inyecta Python. Y si, como tiene underscore underscore get, no tengo control con lo que pasa si yo seteo el atributo. Y por eso, yo los métodos de las instancias, los puedo definir nuevos métodos en las instancias y ocultar el método de la clase, porque son non-datas descriptors. Esto es mucho más complejo de lo que acaban de ver. No pretendo que lo entiendan. Volvemos, no pretendo que lo entiendan con estos tres slides. Yo básicamente vi dos charlas de Raymond Hettinger que hablaba de descriptores y la terminé de entender cuando hice esta presentación. Así que, es re interesante y explica todo lo que sucede abajo a nivel de acceso a atributos y de métodos. Es algo para que después revisen documentación y es algo muy interesante, pero lo básico era eso. no, el decorador te ejecuta la función en el momento de la definición y después te pisa, el objeto no es lo del código sino lo que te devuelve la función. ¿Puedo usar el property para usar para hacer el data descriptor? No, todo bien, todo bien. No puedo usar property para usar un data, si usas property te devuelve un data descriptor, sí o sí. ¿Puedo usar como decorador? Property como decorador es azúcar sintáctica, es como property sin decorador, pero solamente para el get y después tenés el property punto set y todo eso, pero es básicamente distinta forma de ejecutar el property de la forma clásica. Vamos con administradores de contexto rápido. ¿Qué es un administradora de contexto? Básicamente es un código que nosotros tenemos control, que lo que hace es ejecutar algo al principio y al final de un determinado bloque de código, o de una porción de código que nosotros definamos. Como se ejecuta, como ejecuta siempre algo al principio y siempre algo al final, lo usamos para administrar el contexto de ese bloque de código. Si nosotros decimos este bloque de código tiene que vivir en una realidad alternativa, cambia esa realidad al entrar y al salir del código. La forma más fácil, pero no es la única forma, pero la forma más fácil de usar un administrador de contexto es con el with. En ese ejemplo, fíjense que tenemos un with, una expresión, haz un nombre objetivo que es opcional y después un bloque de código. Esa expresión básicamente me devuelve un administrador de contexto que va a administrar el contexto de ese bloque de código. Y me puede devolver algo que yo lo pongo con el nombre y lo puedo usar desde adentro de ese bloque para usar el administrador de contexto de alguna forma en particular. Por ejemplo, casos reales. Obtener un lock de threading antes de entrar en el bloque de código y liberar ese lock al salir. Es threading.lock tiene ese comportamiento. ¿Sí? Cuando entramos, el tipo trata de obtener el lock, si lo tiene, ejecuta el bloque de código y si no lo tiene, se queda bloqueado hasta que se libera. Y cuando sale de ese bloque de código, más allá de que haya salido normal o por una excepción, libera el lock. El segundo ejemplo, por ejemplo, abrimos un archivo. El file handler de Python también es un administrador de contexto. Y en este caso vemos un ejemplo del asfh. Fíjense, asfh, ¿por qué? Porque yo quiero usar fh, que es el file handler desde adentro del bloque de código. Pero también me administra el contexto. Cuando entro, me abre el archivo, cuando salgo, lo cierro. Haya salido todo bien o haya salido por excepción. Y un administrador de transacciones de base de datos teórico ahí hace exactamente lo mismo, me abre una transacción en la base de datos al salir, con la ventaja que en la base de datos justamente tiene comportamientos distintos si el bloque de código terminó bien o terminó mal. Si el bloque de código terminó bien, puede salir haciendo un commit de la transacción y si salió todo mal, si hubo una excepción, básicamente puede salir haciendo un rollback de la transacción. Pero básicamente me hacen que esos bloques de código vivan en un determinado contexto que se arranca y se termina. ¿Qué es lo que pasa en detalle? Básicamente el administrador de contexto, el context manager es cualquier objeto que tenga dos métodos especiales declarados. El underscore, underscore, enter y el underscore, underscore, exit. El underscore, underscore, enter es el método que se ejecuta cuando se está por entrar al bloque de código y el underscore, underscore, exit es el método que se ejecuta cuando se está saliendo ese bloque de código. Eso lo hace, lo ejecuta Python mágicamente cuando nosotros escribimos el with. El enter no recibe nada y me puede devolver un valor, si yo devuelvo un valor desde el underscore, enter, eso, lo que se devuelve ahí es lo que queda vivendiado en el as, cuando hago as, algo, digamos. El underscore, underscore, exit recibe tres valores que son, que si hubo una excepción adentro de ese bloque de código, se llenan con el tipo de excepción, el valor de la excepción y el traceback de la excepción. Y si adentro del código estuvo todo bien, recibo none, none y none. Pero yo ahí tengo el control de decir, bueno, hago una cosa o hago la otra sin problema. Acá yo les mostraba un ejemplo, un ejemplo de un administrador de contexto que básicamente me recibe un directorio con un nombre en particular y lo que hace es asegurarme que el código es algo que hace cosas ahí, tenga ese directorio limpio y después lo limpia cuando termina. Básica, el código es muy sencillo, pasarlo, 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 uno más, ahí está, porque estamos recortos de tiempo, pero básicamente es eso, más allá de manejos de errores, si el directorio ya estaba, o si lo quiero crear y no lo puedo crear o ese tipo de cosas, eso es básicamente el administrador de contexto más sencillo que uno puede escribir para tener el comportamiento que se quiere arriba. Después lo pueden ver en detalle o lo podemos ver en los pasillos. Y también hay una forma muy sencilla de ser administradores de contexto que es con el módulo ContextLib que nos da un decorador que se llama ContextManager que básicamente yo, en vez de tener que definir una clase con esas dos funciones, básicamente define una función que se ejecuta y en el momento que hace un yield, Python ejecuta el bloque de código que tengo dentro del width, cuando termina el bloque de código de dentro del width, me sigue con el código de abajo del yield en esta función. Es otra forma más fácil de escribir ContextManager que por ahí me da un poquitito menos de flexibilidad pero es bastante menos código. Si para poder manejar excepciones acá básicamente tengo que poner al yield adentro de un try except. Bien. ¿Preguntas de manejo de excepciones? ¿De administradores? ¿De contacto? ¿De contexto? Estoy dando muy rápido esta charla. Pregunta ¿Esto es a partir de Python 2.7? No, 2.5 si es viejo. Lo que pasa es que en 2.5 el nombre width si vos usabas el nombre width te daba un warning. Podías importar del futuro los ContextManager y de 2.6 ya si usas width como variable te da error porque el width tiene este usuario. Pero igual los ContextManager ustedes lo pueden usar llamando al underscore enter y al underscore tamaño digamos no hace falta usarlo con el width lo que pasa es que con el width es recontra cómodo que es la idea también. Bueno muchas gracias cualquier pregunta la hacen ahora o después pero ya estamos repasados con el tiempo así que pasillo y muchas gracias. Gracias. Gracias.